CANDORIANOS, esta sección está patrocinada por milcomics.com Así que si os interesa alguno de los cómics de los que vamos a hablar en este vídeo, os dejo enlaces a su web en la descripción. Empezamos ya el vídeo de hoy con los 5 cómics de... Juan Gómez Jurado. Pues muy buenos días, buenos lunes, gente de CANDOR, gente candoriana. Os veo por aquí a Beto, a Dani, a Lois Cal, que sí que me confirma que estamos en directo. ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien, que hayáis pasado un buen fin de semana. Arrancamos fuerte esta semana, como veis. O sea, hoy en la sección los 5 cómics de... Se viste de escritor de bestseller. O sea, creo que es el primer escritor de bestseller que traigo al canal. He traído dibujantes, he traído gente de todo tipo. Tenemos a Juan Gómez Jurado. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Pues bien, la verdad es que muy contento porque... ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno no participa en suficientes podcasts, cuando uno no participa en suficientes streamings y demás, pues siempre tiene como hambre, ¿no? De salir en otro streaming, en otro podcast. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad. La oportunidad que nadie te ha dado nunca de hablar de cosas frikis, ¿verdad? Es una cosa como que no lo has tenido jamás, ¿no? O sea, bueno, que nadie se sorprenda porque Juan Gómez Jurado, aparte de escritor de un montón de libros, que algunos los tenéis aquí en el wallpaper este de fondo, que es de su web. Joder, es un fricazo como nosotros. O sea, es un fricazo, participa en el podcast Todopoderosos, que lo conocemos desde hace un montón de años. Reconocido fan del universo de los cómics también. Coautor también de un libro de Batman, si no recuerdo mal, junto con Arturo, ¿no? Es un libro de Batman. Bueno, yo escribí el prólogo. ¿Solo? Yo escribí el prólogo. Quiero dejar muy claro que las partes... A lo mejor escribo un par de páginas más, pero yo siempre que he hecho un libro con Arturo, he pedido que mis páginas tengan el fondo de color gris. De manera que queden muy claras las páginas que he escrito yo. O sea, si tú a nivel visual ojeas el libro y dices, esto es mío, esto es de Arturo, esto es mío, esto es de Arturo, ¿no? Es muy fácil, hay muy poquito mío en ese libro. ¿Por qué? Porque, bueno, es obvio, ¿no? O sea, no quiere uno, no quiere que le salte y que... Estáis a la par, ¿no? Ojalá, Arturo, ojalá no se esté viendo ahora mismo y que, por favor, entre. Ya sabéis lo mucho que le quiero. Es la persona más inteligente que yo conozco. Bueno, no, la persona más inteligente que yo conozco es Rodrigo Cortés. Pero, desde luego, es la persona más sabia que yo conozco. Es mucho más listo, mucho más sabio que yo. Es un tío al que adoro, al que quiero muchísimo, con una creatividad y con un ingenio increíble. Y, nada, yo lo único que puedo hacer es estar agradecido de tener el honor de ser su amigo. Pero que no nos confundan las páginas que escribe cada uno, ¿sabes? Muy importante eso, que luego hay confusiones, como que tus libros son de él. O sea, lleváis ahí un follón en redes sociales que no está muy claro el tema, ¿no? A Arturo también le tengo que invitar a esta sección un día de estos, que también tengo trato con él. Bueno... No le gustan los cómics, Arturo. No, en absoluto, que va. O sea, a Arturo no lee ningún cómics, lo tenemos claro. Y no le gusta Marvel, o sea, todos conocemos las facetas oscuras de Arturo. ¿Qué es lo primero que nos traes? O sea, ¿qué cómic has traído ya a esta sección de los cinco cómics? ¿Por cuál quieres que empecemos? A ver, voy a ser muy honesto y muy sincero con vosotros. Venga. Hacer esta sección de los cinco cómics de... es una puta mierda. Vale. ¿Vale? Venga, hasta luego, gente. Es muy importante que lo tengamos todos claro. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando tú tienes que elegir cómics, o sea, todos diríamos lo mismo. ¿O no? Vale, pero ahí, o sea, me sale, yo me he puesto a pensar, ¿no? Y digo, hostia, ¿cómo hago un equilibrio, no? Porque mis cinco cómics favoritos, o sea, que te voy a decir, Bonnie, Born Again, El regreso del caballero oscuro y Watchmen... Depende de cómo quieras enfocar lo que es para ti favorito. O sea, favorito puede ser el cómic que más veces te has leído, ese cómic que en su momento te impactó más que otros, cómics que consideras que tienen para ti una influencia o que incluso son un referente a la hora de entender tú el medio del cómic, incluso cosas que tú puedes aplicar en tu trabajo como escritor. O sea, hay muchas formas de decir, estos cinco para mí son mi top. Está bien, tú se nota que tienes mucha más experiencia hablando de esto que yo y que te explicas muchísimo mejor que yo, pero yo intento llegar a un sitio. De corazón, no sabía cómo abordarlo, de verdad que para mí era una mierda, ¿por qué? Porque o hablo de cosas que son demasiado básicas y que todos conocéis de sobra, en tuyo caso, ¿qué puedo aportar? Me pasó recientemente, alguien me dijo, dinos tus 10 libros favoritos. Dije, pues, 10 libros que me gustaban muchísimo, ¿no? Uno de ellos era El Principito y hubo un retrasado mental en Twitter que dijo, pues, ¿no viene Juan Domen jurado a recomendarnos El Principito? Y yo, pues, mira, yo creo que precisamente a ti te venía bien porque es un libro que habla sobre la bondad, sobre la amistad, sobre mirar con el corazón en vez de con los ojos, ¿no? Y está muy claro que tú no lo estás haciendo. Así que ese señor demostró que era mucho más necesario que nunca que recomendar El Principito. Y al mismo tiempo me recordó que no puedes, o sea, que tienes que currarte un poco más este tipo de cosas. Así que ha venido escarmentado para hoy. Vale. Bueno, aquí estás en zona segura, ¿eh? Ya te lo digo yo. O sea, traigas lo que traigas, estás entre amigos. Sí, porque además, te lo agradezco mucho. Además, todo el mundo sabe que el mundo del cómic no es nada tóxico en absoluto. En fin. Vienes mordazo, oye. O sea, vienes feliz. Bueno, te estoy diciendo la verdad. O sea, hay dos comunidades que son hiper-megatóxicas. Creo que tiene que ver con la... No voy a decir con qué tiene que ver. Y una de ellas es la de los gamers y otra es la del mundo del cómic. No sé por qué. No lo entiendo. Porque, joder, si se conoce todo el mundo, si hay gente que queda a tomar cañas, gente agradable, maja, uno por uno, inteligentísimos, divertidos, gente con muchísimas preocupaciones. Luego, tú ves, entras en los foros, yo leo mucho foros y tengo algún seudónimo para leer en los foros, en los comentarios, etcétera, etcétera. Y dices, pero ¿por qué os tiráis los cuchillos a la garganta? Si sois todas buenas personas. Si conozco a muchos de vosotros y sois buena gente. Y gente válida. Tú tienes un blog que está de puta madre, escribes muy bien. Y tú tienes otro blog que también está guay. ¿Por qué os odiáis? No lo entiendo. Así que, por favor, que haya paz. Hay que leer más el principio. En ese punto estamos, en el que mucha gente se pregunta qué es lo que pasa en este mundillo, ¿no? Y por qué hay tantas divisiones y tantas tonterías. Pues sí. Y yo creo que es porque, en general, la gente no sabe comunicarse y verse a escuchar. Porque luego en persona eso no lo haces ni de coña, ¿a que no? Que va, que va, que va. La tranquilidad que te dan, o que le dan a algunos las redes sociales, de poder decir alegremente lo que piensas. Lo que piensas está muy bien, pero lo que piensas a malas, ¿no? O sea, el faltar al respeto a otra persona impunemente, eso cara a cara tomando una caña, no. Que ni siquiera es real. Porque luego, o sea, simplemente es que la red social, el medio es el mensaje, lo decía McLuhan y tenía razón. La red social radicaliza tu mensaje. Convierte en algo que no es real. Y eso es algo que aparece reflejado en este cómic súper poco conocido, porque quiero ser muy original, con el que vamos a empezar, que es Sandman. Sí, vamos, o sea, es una cosa de ayer, ¿no? Se publicó ayer, creo. Esto no lo conocéis, no habéis oído hablar de él, esto no se puede encontrar en prácticamente ningún sitio. Oye, pero qué edición más chula tienes, ¿eh? ¿Verdad que es bonita? Mira, mira qué preciosidad. Viene con un estuche y luego se llama The Absolute Sandman, de Neil Gaiman, por supuesto. Brutal. Que es un dios, un tío que, ojalá le hagamos un todopoderosos. Fijaos qué edición, todo es papel satinado de 180 gramos. ¿Qué pasa? Es una auténtica, es una auténtica delicia, muy cara. Esta es la versión original en inglés, probablemente sea fácil de encontrar. Aquí hay otras en castellano que se, que hizo, no sé quién publicaba esto, quién publicaba Vértigo. Será, SC Ediciones, seguro. Ahora, ahora le toca a Vértigo, porque yo tengo otras de antes de Vértigo. Anyway, o sea, de antes de, perdón, antes de CC. Y esto es con lo que quiero empezar. El Sandman. ¿Y por qué es importante para ti? ¿Por qué es tu primera elección? Pues porque a pesar de que es un cómic, que es lo típico, o sea, súper típico. O sea, dicen, a ver, cómic, ¿por dónde empiezo? O te cae un mouse, o te cae un Sandman, o te cae un Watchmen. Entonces, son como los tres, los tres, digamos, las tres Coca-Colas, ¿no? De no sé qué pedir, pues una Coca-Cola. Pues, pues, pues te cae, te cae uno de estos. Porque a pesar de que es ser un cómic mega comentado del que todo el mundo ha hablado, es que fue uno de mis primeros TVOs. He tenido ediciones en grapa en castellano, ediciones en grapa en inglés. Esta particularmente no es mía, es de Bárbara, mi mujer. No sé si se la regalé yo o se la compró ella. ¿Pero todo queda en casa? ¿Eso es lo bueno? Sí, eso es lo bueno. Nosotros tenemos una colección de casi 80.000 cómics y ya hemos perdido la noción de cuál es de cuál, ¿sabes? Y tengo una relación muy particular con este libro porque es un, bueno, sí, libro, lo podemos llamar libro, ¿no? Con este TVO, como lo queráis llamar. Porque es un viaje a través del tiempo y del espacio y del propio medio que desafía las fronteras de lo que se puede hacer con un cómic. Todo el mundo dice que el que hace esto por primera vez es Alan Moore y yo creo que no les falta razón. Pero a Neil Gaiman no le queda lazada con esta historia. Porque es que es perfecta. O sea, son 75 tomos en grapa, si no recuerdo mal, así lo digo de memoria. En los que tenemos viajes hacia atrás, viajes hacia adelante, historias alternativas, cosas que pasan y cosas que no, un montón de subtramas. Es una serie de televisión filmada en papel. Hecha en papel, ¿no? Hecha a través de dibujos y de texto. ¡Y es la polla! O sea, te obliga a estar pensando, te obliga a tener muchísimas referencias. Hay algunos que dicen que esto está sobrevalorado, que hay que desmitificarlo, etcétera, etcétera. ¡Tristes todos! ¡Tristes! ¡Sois unos tristes! ¡Esto es precioso! No vais a encontrar nada que os lleve tanto al disfrute y al placer del medio como sumergiros en Sandman. Y además, mi consejo, os compréis primero una edición cutre y maya. Más sencillita, sí, sí, sí. La rompéis de tanto leerla y luego os compráis esta para tenerla en un altar. Ahí está todo, ¿verdad? O sea, en ese tocho que tienes tú entre manos está todo salido para que lo quiera tener. No, no. Esto de volumen 1 te dará una pista de que luego va a haber un volumen 2. ¿Vale? Es un indicativo, sí. Es un indicativo de que vamos a tener más. Y no sé cuántos hay, honestamente, porque nunca la he abierto. O sea, tú lo tienes en plan coleccionismo puro y duro. O sea, tienes ya más leídos Sandman que la hostia y ese es de coleccionismo. Bueno, aparte viene con los guiones de Gaiman, con un montón de bocetos, etcétera, etcétera. Tiene 600 y pico páginas y vamos a ver hasta dónde llega. Esa edición es una maravilla, ¿eh? Sí. Mira, viene la proposal que escribió Gaiman en 1987 para Vértigo y eso solo lo puedes tener si te compras uno de estos. A ver, del 1 al 18, son 75, hemos dicho, así que... Ahí van del 1 al 18, vaya tela. Sí, del 1 al 18. Así que, y aquí vemos, pues eso, esta es la carta de la proposición que mandó Gaiman a Vértigo con la idea que tenía. Supongo que sería Karen Berger, ¿no? Yo creo que sería ella ya en ese momento la que estaría ahí. Ahora, bueno, Vértigo lo han desconectado, lo han desmantelado. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla. Estuve en su oficina en Nueva York charlando con ella porque yo tenía una propuesta de un cómic que quería hacer con ellos. y me escucharon con muchísimo cariño y luego me mandaron a la mierda. Vaya, por Dios. Pero me sentí escuchado, quiero decir que eso está bien, o sea, poder pasear por las oficinas de DC y charlar con la gente que puede marcar una diferencia en tu vida y después que, o sea, te oigan y luego... Eso en titular, o sea, si esto fuera una entrevista, ese titular de me sentí muy escuchado por DC hasta que me mandaron a la mierda. Eso es un gran titular de una entrevista, ¿eh? Bueno, es que no les gustó la idea que tenía, no les gustó, no cuajó, no lo veían y está bien. Quiero decir que, joder, no puedes gustarle a todo el mundo, ni todo lo que tú haces puede gustar, pero yo por lo menos lo vendré. A mí me hacía mucha ilusión, pero no funcionó y luego nos seguimos explorando esa relación. O sea, probablemente, cuando hay interés por todas las partes, si tú sigues insistiendo, si sigues mandando ideas, pues antes o después encuentras una que va a gustar, pero no seguimos adelante. Pero bueno, puedo decir en voz alta que podía haber escrito un cómic de DC y ellos no quisieron. Ese también es un buen titular. O sea, que, ok. Ok, ok. Sandman, primera recomendación. Todo un clásico, pero muy válido hoy en día. No era lo bastante bueno, yo, en aquella época. Probablemente ahora siga sin serlo, pero por lo menos eso es con lo que yo me quedé. Hoy en día no te dirían que no. Hoy en día no te dirían que no, estoy seguro. No lo sé, pero a lo mejor me escuchaban más rato. Bueno, nos fuimos a comer, ¿eh? Y vimos a Frank Miller borracho. ¡Qué raro! ¡Qué raro Frank Miller borracho, ¿no? Sí. Siguiente. Esto es arriesgar un poquito más. Vamos a arriesgar un poquito más. No arriesgamos mucho, pero... A ver, ¿cuál es más grande? Criminal. El integral de Ed Brubaker y Sean Phillips, con la introducción de Dave Gibbons. Es publicado por Panini Comics, este es la edición en castellano, ¿vale? Y esto es una obra maestra del TVO. Cuéntanos un poquito, para el que no lo sepa en el chat, de qué va. Si a grandes rasgos, ¿cuál es el argumento de este cómic? Criminal. Es una... Es que no es fácil poner una etiqueta, pero voy a intentarlo. Es una serie que podríamos llamar antológica. Es decir, que no tiene una continuidad en los personajes ni en las historias, sino que digamos que es una especie de universo compartido en el que los personajes van entrando y saliendo y donde nosotros encontramos, sobre todo, la idea, es una tonalidad de fondo que nos habla de ese universo muy de cine negro, muy del género negro, muy cercano al cine de los 40. O sea, puedes encontrar cosas de Sidney Lumet, puedes encontrar cosas de la propia perdición, el double indemnity. Digamos que es como si una historia de gángsters hecha por un señor de los años 40 fuera teletransportada al siglo XXI. ¿Vale? Esa es la mejor manera en la que puedo resumirlo. ¿Tú lo has leído, Javier? ¿Dime? ¿Lo has leído? No, no, no lo he leído. Lo estoy descubriendo ahora contigo. Vale. Conocemos a Ed Brubaker, de todas formas. Sí, 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 Brubaker, sí. Conecemos a Brubaker por Capitán América, conocemos a Brubaker por Gotham Central, etc. Vale. Y, por supuesto, él ha trabajado con Phillips y con Lark, fundamentalmente, y aquí, bueno, pues trabaja con Phillips. Voy a ponerlo grande. ¡Y mi dibujo de la hostia! O sea, la página estaba abierta al azar y fijaos qué atmosférico es, qué bien cuenta, cómo relata, sobre todo eso es, ¿eh? O sea, Phillips no es bajo ningún concepto Jim Lee. O sea, no es un tío que te vaya a sorprender de repente con una splash page que te vaya a dejar en pelotas. No, pero es un dibujante más de storytelling, ¿no? De contarte de narrativa visual. Exacto. Pero qué tono, cómo maneja el tono, cómo maneja la atmósfera, cómo maneja el lenguaje del cómic. Fijaos que a la hora de explicar algo, aquí, mira, voy a poner esta que tiene pechos y probablemente, bueno, pues sea del agrado de una parte de nuestra... De alguna gente, sí, sí. De nuestra audiencia, ¿no? A lo mejor de YouTube después no, no es de su agrado. Me tocará pixelarlo porque YouTube es así, pero bueno. Bueno, pues ya sabes que tienes que pixelar en tal minuto. Pero fijaos cómo utilizan la narrativa para el color, para la... Fijaos, a lo mejor podríamos estar pensando con muchas menos viñetas que está a lo mejor más cerca en algún punto del cómic franco-belga, ¿no? Que dices, oye, a lo mejor estás más cerca a lo mejor de la línea clara o por tu manera de contar o... No. Philips es Philips. Él cuenta las cosas a su puta forma. Me recuerda mucho a uno de los nuestros que es Aja, que hace también cosas que tienen mucho que ver. Yo creo que no sé si es Aja, Philips Lark. Hay un triunvirato ahí de gente que comparte, yo creo, que unas referencias comunes en un universo compartido. Pero sobre todo, la historia. La historia es... La polla. Es... Como el mejor Frank Miller si no se drogara. Bueno, ojo que a lo mejor Frank Miller sin drogarse no sería el mejor Frank Miller, ¿eh? O sea, vamos a tener claro lo que le afecta a cada uno. Como un Frank Miller más pegado a la tierra en SimCity, con ese cobarde bastardo, con esas historias en las cuales tú no terminas de estar totalmente a favor de los protagonistas, de empatizar totalmente con los protagonistas, pero sin embargo quieres que las cosas le salgan bien, pero no puedes acabar de condonar sus acciones porque son criminales. Y porque son gente que, oye, que no tiene todos los puntos del carné. Pero, sin embargo, poco a poco vas entrando en su universo y quieres que las cosas le salgan bien. Y poco a poco, a medida que vas entrando en su universo, vas a comprender también que cada vez va a ser más difícil que las cosas le salgan bien. Y esto es todo lo que tengo que decir de criminal. Hay muchísimos formatos, muchísimas ediciones. En Panini lo tienen tomitos de los de a cinco ejemplares, o sea, cinco numeritos. También en Grappa, no sé si hay en España. Creo que no, creo que no existen. En cualquier caso, lo leáis como lo leáis. Es súper recomendable. Pues muy interesante recomendación. Criminal. Criminal. Pero vamos, diciendo Brubaker, en Brubaker me tendría que haber parado, ¿no? A lo mejor. Sí, Brubaker ya es garantía de calidad, está claro. De hecho, mucha gente en el chat estaba diciendo entonces que es como Gotham Central, el tono de Gotham Central, pero en rollo cine negro de los 40, ¿no? Eso es. Y de hecho, el tono de Gotham Central era exactamente ese. ¿Quién dibujaba entonces? ¿Era Philips o era Lark con Gotham Central? En Gotham Central creo que es Philips. También era Philips, ¿no? Sí, creo que es Philips. Vais a encontrar exactamente, vais a encontrar ese mismo estilo, ese mismo espíritu de personas con problemas de verdad. Es decir, si hay algo que te queda de Gotham Central, y creo que por eso le dieron, no sé si le dieron el Eisner o el Harvey, es porque lo que le pasa a René Montoya a ti te importa. Eso es realmente lo importante de Gotham Central. Y aquí tiene de eso mismo, porque es un tío muy humano, es un tío... Es que es muy bueno, joder. Son historias que se alejan del rollo superhéroes convencional de cómic, que suele ser lo que la gente piensa que solo es el cómic, superhéroes y gente con poderes, y que te cuenta historias más humanas, y eso en el fondo también atrae mucho. He estado leyendo, mientras tanto, he abierto aquí una... He abierto aquí una página de cómics, y la página me recuerda que tenemos que decir que no solo estaba Brubaker, que también estaba Greg Ruka, ¿vale? Y tú, Javi, ¿sabes lo que es la Ruka? ¿Lo que es la Ruka? ¿La Ruka? O sea, así, tal cual, la Ruka. No, así ahora mismo, ¿no? No caigo. Los compañeros, los amigos, los televidentes del chat te lo explican. Ah, vale, ya veo la rima. Ok, no la voy a repetir, pero vale. Me la habéis metido, ¿no? Bien metida. O sea, es algo con peluca. Algo con peluca. Gracias, gracias a todos los que estáis ahí en casa acompañándonos, porque hemos puesto... Hostia, Javi, 2021, ¿eh? Es un chiste, tiene cuatro años ya. Ya, pero yo pienso que estoy hablando con una persona seria, ¿sabes? Hasta que me la cuelan. Por favor, la gente de casa, luego sacáis el clip y hacemos el meme de Javi ha caído en la Ruka. Sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que aquí en el grupito de colegas estos de DC con los que yo hago debates, estamos siempre tirándonos rimas de estas, ¿no? O sea, oye, ¿qué día has dicho que era la quedada? El día 5. Pues por el curso de la Inco. Vamos así. Y tú me la has colado en directo. O sea, estupendo. Me he comido la Ruka. Propuesta para el clip es... ¿Tú sabes lo que es la Ruka? Y cuando diga pues no, le ponéis el oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Que tenemos que decir que no solo estaba Brubaker, que también estaba Greg Ruka, ¿vale? Y tú, Javi, ¿sabes lo que es la Ruka? Lo que es la Ruka. ¡Es una ranga! Sí, tal cual, la Ruka. No, así ahora mismo, ¿no? No caigo. Los compañeros, los amigos, los televidentes del chat te lo explican. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Y ya está, ahí tenemos el clip perfecto para finalizar esta charla. Dice por aquí en el chat, se lo mandamos a Arturo que no se lo va a creer. Que alguien haya caído, ¿no? Sí, es así. ¡Berlín! ¡Berlín! ¡Lutz! ¿Lo conoces? No, no sé lo que es eso. Pensaría que es una guía de viaje, pero no lo es. No, tú imagínate, esto, o sea, uno de los tiempos que para mí es más apasionante, es de Astiberry, ¿vale? Uno de los tiempos que para mí es más apasionante en la historia es el periodo de entreguerras. Periodo de entreguerras. Vamos a testar tus conocimientos de historia. ¿Cuándo es el periodo de entreguerras? Uf, muy flojos. Mis conocimientos de historia son muy flojos. Yo solo sé de mis cosas de YouTube. Pues de entreguerra y guerra, evidentemente, ¿no? Muy bien, la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y la Segunda Guerra Mundial comienza... Empieza en el 39, vale, sí. Eso sí nos lo sabíamos. Uno de septiembre del 39 que nuestro amigo Adolfo decide invadir Polonia. Hay una parte del periodo de entreguerras que es del 19 al 33 que se llama la República de Weimar, ¿vale? Y ese periodo es el más fascinante de la historia para mí porque es el momento en el que todo lo que significa el 19 y todo lo que significa el 20 chocan y ese choque no se produce en Nueva York. Ese choque se produce en Berlín. Es el momento en el que de verdad por primera vez en la historia se define el feminismo. El feminismo real. Es decir, una mujer que haga lo que les haga de los cojones porque tiene el derecho a hacer lo que les haga de los cojones. No el feminismo de... No, no, no. Feminismo real, o sea, igualdad de derechos y oportunidades que es el feminismo. Una mujer que haga lo que quiera, que baile, que cante, que se folla quien quiera, que trabaje, que gane el mismo de nuevo con un hombre. Eso pasa. Es la primera vez en la historia que ocurre y ocurre en Berlín. Berlín que no va a ser sinónimo de democracia dentro de unos años. Sin embargo, está pasando. Es la cuna de todos los científicos. Los más importantes del mundo, los que van a cambiar el mundo en el siglo XX, son alemanes. En Alemania tienes a Einstein, en Alemania tienes a Oppenheimer, en Alemania tienes a... Lo más granado de la comunidad científica está ahí, ¿vale? Y va a huir, obviamente. En Alemania arranca el cine. O sea, cuando Murnau rueda en Osferatu está tan por delante de lo que se estaba haciendo en otros sitios... que cambia la manera en la que se reflexiona sobre las historias. Arranca el cine, arranca el feminismo, arranca la libertad, arranca la fiesta. Hay muchísima música en aquella época. Un montón de cosas, un montón de ideas, un montón de paradigmas encuentran sus ejes, sus puntos de unión en el Berlín de la República de Weimar. Y en esa época, en esa historia, al mismo tiempo, está surgiendo dentro de toda esa libertad, todo lo que quiere ser la humanidad en el siglo XX, está... Todo eso intenta imponerse el siglo XIX. Y entonces es el momento del ascenso, lo que todos sabemos, el ascenso del fascismo, el ascenso del comunismo, el ascenso de un montón de cosas chungas, ¿vale? que se están oponiendo a la idea de la democracia liberal, que no tiene nada que ver la democracia liberal con el liberalismo o el neoliberalismo, tal y como lo entendemos ahora. Es decir, es la democracia de somos un pueblo, unidos actuamos y todos juntos podemos conseguir cosas. Que es, digamos lo que sería, por ponerlo de algún modo, el centro hoy en día. Es decir, a veces hacemos cosas de izquierdas, a veces de derechas, pero siempre hablando. Es así de sencillo. Esto que parece hoy imposible, ¿no? La comunicación, ¿no? Que parece perdida, pero existía. Y luego surgen un montón de cosas, un montón de energías que hacen que todo eso sea imposible, que exista la Segunda Guerra Mundial, que mueran 50, bueno, ¿cuántos millones de personas mueren la Segunda Guerra Mundial? 50 millones, creo, si no recuerdo mal. 6 millones de judíos, ese dato sí que lo tengo claro. Y todo esto pasa aquí, en las páginas de este cómic acojonante. A ver, está en blanco. El interior. Está en blanco y negro. Maravillosamente traducido. Yo entiendo el alemán bastante regular, pero esto está muy bien escrito. No sé quién ha hecho la traducción, pero cuando alguien hace una buena traducción hay que decirlo. Quique Benjok y Oscar Palmer, Itziar Hernández y Ana González de la Peña. Y fíjate, es una historia de blancos y negros y que Lute solo lo podía contar en blancos y negros. Y sin embargo, es una historia llena de niveles de gris. Y no voy a deciros más. No voy a deciros más porque ya os he dado bastante la chapa con esto. Solo con la presentación del contexto social y histórico previo y en el que se desarrolla el cómic, yo creo que ya el que se lo quiera leer lo tiene clarísimo. A mí me has enganchado con este. Esto es... Lo que ocurre aquí es lo que define lo que somos hoy. Y está contado magistralmente, porque para eso también sirve el cómic. Para enseñarnos pijamitas o una señora japonesa desnuda o nos sirve para meternos en historias apasionantes o a veces en reflexiones sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y esto lo tengo muy claro. El problema es que si uno lee este cómic y sobre todo teniendo en cuenta dónde termina, a lo mejor también te deja muy claro hacia dónde vamos y eso es peligroso. Bueno, eso desde luego siempre es una reflexión dura hoy en día, sí. Por cierto, me mola mucho, Juan, que un escritor serio, un escritor de libros, defienda tanto el medio del cómic, porque muchas veces yo que me muevo mucho en el mundillo del cómic notas como cierta animadversión al cómic como que es un formato más para niños, que el cómic es juvenil, de chavales, y no, es que no es así. Pero espérate un momento, vamos a mirar el calendario. 10 de mayo de 2021, ¿no? Sí, sí, y en esta fecha aún pasa, aún pasa. No hace falta ya, eso, ¿no? Pues, ¿a dónde debería hacer falta? O sea, aún hay gente que no ha visto la fecha que es, eso te aseguro que aún no ocurre. Defender el cómic es como defender la arquitectura a día de hoy, ¿no? O sea, es como, ¿qué cojones hace falta para eso? O sea, ¿estamos locos o qué? O sea, no, bueno, yo creo que no es necesario. Creo que, creo que, no hace falta hacer ya ningún tipo de reivindicación de esto a estas alturas y si alguien en algún momento por hacerse el guay dice, es que el cómic es para críos, yo creo que lo más sencillo es no contestarle, no pelear. O sea, creo que aquí hay que utilizar la técnica del arte de la guerra de Sun Tzu, el vacío o pon el lleno. No pelees, no pelees batallas con idiotas y eso va a ser muchísimo mejor porque ¿para qué vas a convencer a alguien de una opinión estúpida? No existiría Twitter si eso fuera así, ¿no? O sea, si se hiciera realmente la técnica esa del vacío o con el lleno no existiría Twitter. ¡Cuarto cómic! ¡Go! Este es un señor al que todos conocemos muy bien. Regreso a Ledén, a ver que te pongan grande y veamos la portada. ¡Qué bonita la portada! A ver, súbelo un poquito que se vea bien el título, porfa. Ahí está, el gran Paco Roca. Gran Paco Roca de aquí, de Valencia. Qué hombre tan maravilloso, qué tío más inteligente, qué sensibilidad que tiene, de verdad. Cómo le admiro, macho. Cómo le admiro. Mira, antes decías tú, el cómic, un medio menor, me vas a comer la polla, ¿vale? Yo no lo digo, yo no lo digo, ¿eh? A tres tiempos. Lea Rugas, lea Rugas, le regreso a Ledén, y luego me dices que el cómic es un medio menor. Sí, con Arrugas es una bestia. Es, o sea, puedes llorar y abrirte las carnes por el mundo y por ti mismo, por los sentimientos que es capaz de reflejar ahí. y lo consigue porque él no es un escritor o sí lo es, mejor dicho. Él es un creador, es un creador total y es capaz de hacerte un dibujo y decirte y esto es y yo, que puedo escribir y sé manejar palabras, yo no conseguiría los mismos sentimientos que Paco. Sería incapaz en ningún caso. ¿Por qué? Porque manejo otros recursos y otros medios y eso no quiere decir que uno sea superior al otro. En realidad no existe el arte menor. Lo que existe son cosas buenas y cosas malas. La música es el medio de Johann Sebastian Bach y de Georgie Dunn. Hostia, te has ido ahí. Claro, y hay cómics del decimosexto fill-in de un evento de Marvel con los vengadores de la costa este o este, que son los del otro lado, el decimosexto de Civil War parte 2 a lo mejor es una mierda. A lo mejor. Pero a lo mejor a lo mejor son para niños y a lo mejor Dios ama al hombre mata se mea en muchas novelas y llega a sitios que, o sea, quiero decir, no hay medios pequeños. Hay horas buenas y horas malas. Fin. Totalmente de acuerdo. Eso es todo lo que hay que explicar sobre el cómic y defender el cómic. Regreso al Edén es maravillosa, es emotiva, es preciosa y vuelve a hacernos aquí lo que él también hace, que es ir dando un viaje, un viaje por personajes a los que identificamos a los que identificamos perfectamente y es un viaje en el que tú según vas pasando páginas dices, hijo de la gran puta, me vas a hacer llorar al final, ¿no? Pues hasta aquí. Suficiente, es que esto es recomendar un cómic al final, o sea, dar una pinceladita de algo para que la gente se lo lea. Todo lo de Paco Roca es perfecto y he simplemente elegido este porque lo tenía cerca. O sea, ¿te acuerdas que antes hemos hablado de que yo tenía que reflexionar algo antes de... Pues ha sido básicamente este que está por aquí. Este mismo, ¿no? O sea, con Paco Roca da igual, todos valían, ¿no? Sí, podía haber sacado Arrugas, podía haber sacado el de la guerra civil, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero he tirado por ahí. Vale. Fantástico. ¿Me sigues oyendo bien? Por ahora no sé si te gusta. Te sigo escuchando bien. Vamos a cruzar los dedos. Pues vamos al quinto, si quieres, o al número cinco y no te hago la rima. Venga. Número cinco es un cómic de Greg Ruca. Vale, de la Ruca, gente del chat. De la Ruca. Mentira, 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 mentira. Vale. Este no es mío, ¿de acuerdo? Vale. Este es un cómic que es una recomendación de Bárbara Montes, que es mi coautora en los libros de Amanda Black, por ejemplo, y en los libros de Rescatadores. Ella tiene su última novela, primera novela para adultos se acaba de publicar, se llama Julia, está bien. Y yo tengo la inmensa fortuna de que además de todas esas cosas, bueno, pues tenemos una relación personal. ella y yo le he dicho, dime uno para recomendar, me dice este, pero esto es mío, esto es mi recomendación. Digo yo, vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer un teaser de este cómic y otro día te vienes tú, porque Bárbara sale de cómics la hostia. Por favor, me encanta que un invitado me traiga invitados, estoy encantado con esto. Pero hostia, digo yo, otro día vas, no, no quiero, que eso se graba y luego lo emiten y entonces digo yo, no, pero ese día te duchas y tal y bueno, venga, si es así. entonces la tengo medio convencida, pero de todos modos os voy a dar una pincelada de este cómic que es uno de sus cómics favoritos. A ver esa portada. Me metió ella en el Robert Red Charlie de Garcenis. Garcenis le conocemos muy bien. Vale, a Garcenis le conocemos, es el de The Boys, la mejor etapa de la historia del castigador es suya también y de hecho en ella está basada la serie del castigador y mucho del universo Marvel de Netflix que estaba muy bien que la parte de The Devil era una mezcla entre Bendis y Ennis o sea que es un tío con vamos una cabeza de estas completamente locas autor de predicador por supuesto también que también se hizo una serie recientemente es uno de los grandes y en este caso abandona su dibujante habitual que falleció hace poco y cuyo nombre no recuerdo que es con el que hizo Predicador por ejemplo que es con seguro que los amigos del chat nos lo recuerden que es con el que hizo Predicador que es con el que hizo Dillon eso es a mí personalmente Dillon no me gusta mucho porque me parece que a pesar que tiene un estilo muy característico es uno que a mí particularmente no me gusta pero da igual porque lleva a sitios también el trabajo de Ennis hijo de macho en esta historia cuenta la historia de tres perros en el apocalipsis hostia macho con esa frase me acabas de hacer que me lo leas seguro tres perros en el apocalipsis escrito por Garcenis ya está yo no quiero una palabra más y el día que venga Bárbara os lo enseña por dentro ni lo voy a abrir o sea brutal la gente del chat también estará flipando con esto tres perros sobreviviendo al apocalipsis porque es el apocalipsis que pasa quiénes son los perros me da igual quiero leerme esa historia es una maravilla a mí me lo pasó Bárbara y me enamoré de él inmediatamente y flipé muchísimo y bueno la verdad es que nos recomendamos mucho cómics el uno al otro ella me recomienda más a mí que yo a ella porque leo bastantes más cómics que yo y la verdad es que es uno de estos que le agradeceré siempre qué pasada qué pasada muy buena recomendación pues Juan tío te voy a dejar que te vayas a comer porque lo hemos hablado al principio antes de empezar la entrevista que estabas aún sin comer que encima te has pegado madrugón por lo visto vete a comer ya está bien ya hemos recomendado bastantes cómics te quiero agradecer una vez más que hayas sacado un ratito para esta charla seguro bueno he visto los comentarios de la gente y están encantados con las recomendaciones algunas las conocían otras no lo que me gusta de esta sección es que venga gente supuestamente ajena al mundillo del cómic que pueda recomendar cosas que a lo mejor son menos conocidas o bueno que son conocidas pero que son aportaciones de gente que no está aquí frikiando todo el día tú estás un poco a caballo entre los dos mundos tú eres un friki pero bueno también eres sobre todo eres escritor oye y felicidades por lo de Amazon tengo muchas ganas de ver qué vas a hacer ahí con eso muchas gracias es mucho curro y muchísima responsabilidad pero también es muy bonito poder de repente ser el primero o poder abrir una puerta sobre todo para que muchos creadores españoles pues puedan tener la oportunidad de llevar a cabo cosas en el en el audiovisual porque normalmente siempre lo hacen pues los grandes directores o sea cuando Bayona rueda una peli de Parque Jurásico no somos conscientes de lo importante que es eso para el audiovisual en España y para el mundo de la creación en España o sea porque además eso es algo que abre una puerta que se comunica con la novela con el cine con el mundo del cómic ahora si podemos ver García dirigido por Eugenio Mira otro cómic de Astiberri también por cierto es porque ahí se han conectado cosas porque Rodrigo Cortés antes había producido que es un señor al que yo conozco más o menos Rodrigo Cortés había producido después de dirigir Buried había producido Gran Piano con Elijah Wood y a su vez Eugenio Mira como director y es una peli que llama la atención de determinada gente y de repente esos les dan dinero para que un cómic en castellano hecho por gente española lo hagamos nosotros y sea una serie de televisión que va a ser la polla seguro porque Eugenio es muy bueno entonces es muy importante que podamos apoyar todas las iniciativas que hacemos ni en este caso porque me toca este pequeño papel de poder abrir puertas y de mucha gente de nuestro país y que podamos apoyarnos o sea este es el camino no las navajas This is the way como el mandaloriano totalmente me ha faltado que trajeras algún cómic de Batman pero bueno todos sabemos de sobra tu afición por el personaje yo ya he tirado por otro sitio pero ¿cuál te traigo? el Joker de John Carpenter el hombre que ríe de Ed Brubaker que por cierto lo hace Brubaker Joker de Azarello algún el caballero oscuro yo que sé Ciudad Ciudad Rota a ti yo creo que te pega Gotham Luz de Gas me gusta mucho Azarello y Riso como pareja haciendo a Batman me flipan me flipan me vuelve completamente loco Luz de Gas me gustó mucho por supuesto pero a ver yo soy un gran fan del siglo XIX y el hecho de que además era Mike Miñola no recuerdo de quién era el guión pero me vuelve completamente loco el elseworldismo es decir coger un personaje y lanzarlo a otro a la pared de otro sitio a ver si se queda pegado ¿no? y además cuando el destino es un destino conocido por todo el mundo eso es lo que más me flipa o sea no poner un personaje en una situación desconocida diferente sino meterlo en un contexto que todo el mundo conoce y en el que de repente pam metes ese personaje ahí o sea la época de Jack el Destripador Batman ahí en medio joder yo ya me tienes porque hay una hay una hay una hay una comunión de espíritu entre entre el Whitechapel en Londres en finales del XIX y Batman quiere decir un asesinato oscuro en el que se cometen o sea un callejón oscuro en el que se cometen asesinatos es Batman automáticamente piensas en Batman es bastante fácil es bastante fácil empatarlos sin embargo si llevas a Batman al oeste pues funciona muchísimo peor se hizo un Elseworld de Batman al oeste que no funciona uno en absoluto o si conviertes y es una cosa muy curiosa porque el cómic y los personajes los pijamas funcionan por acumulación es decir a nosotros el universo Marvel nos vuelve locos porque tienen 60 años de historia detrás eso es muy importante o en el caso del Capitán América más de 60 años 80 años y DC más de 80 y DC pues mira desde el desde el 37 38 empieza el Action Comics número 1 y ahí a partir de ahí todo sí pero se publicó antes se publican no se publican se publican abril-mayo del 38 otra cosa es que hay una se compra yo creo que se compra en la calle a finales del 37 bueno en cualquier caso 37-38 es lo mismo lo importante estoy haciendo los pantalones cortos porque justo acabo de hacer deporte y a la gente le he puesto tus piernas cuando te levantas a cerrar la ventana han dicho vaya piernitas que presume aquí de Juanes es que vengo con la ropa del deporte me he puesto una sudadera para disimular medio segundo pero pero sí había estado corriendo justo antes bueno como el universo del cómic funciona por acumulación cuando hay conceptos acumulativos que se complementan tú puedes hacer algo mágico por ejemplo hay un Elseworld de Batman que consiste en que quienes recogen a Kal-El son al que sería Superman son Thomas y Martha Wayne ah sí ese Batman Speeding Boots el balas ardientes efectivamente entonces ese 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 cómic lo que lo que hace es que en teoría son los universos de Batman y Superman no podrían ser más opuestos y sin embargo y sin embargo lo que está ocurriendo ahí es que conocemos tanto el contexto de los dos personajes que por acumulación podemos entender el proceso que van a vivir y funciona de coña no es un gran cómic pero es un cómic muy divertido es divertido y al final eso es todo lo que le pides a la vida porque hay ratitos para escuchar a Johann Sebastian Bach y hay ratitos para perrear un poquito con la barbacoa con Georgie Dan claro ahí estamos y bailando la barbacoa gente yo creo que es momento de dejarlo o sea ya definitivamente Juan necesita comer porque ya está arrancándose por Georgie Dan oye de nuevo muchas gracias por este rato tío ha sido un placer tenerte por aquí gracias a ti de verdad y a ver si se lo recuerdas a tu amiga para que se pase por aquí también si quiere a explicarnos la historia de los tres perretes del apocalipsis y muchos más que quiera también me he encantado de tenerla cuando quiera tengo cierto ascendente sobre ella o sea yo creo me hará un poco de caso perfecto pues gente del chat despedimos a Juan Gómez Jurado y me quedo yo con vosotros viendo el trailer de Venom 2 Juan gracias tío un abrazo